Y a pasar más de la familia, ¿eh? Y se dijo luego porque era picarcilla y no veo. Dice mi mamá, que el mamá no viña, que es una que quedó. Te mamá tiene fama. La miña que ya no hay carne. Ahí hay una ocasión, patatín, patatán. Y mamá que robaron un millón todo el que había en la casa. Los perros atrapallados. Que podían hacer patatafrito atrapallado. Robaron todo, quedó sin ropa, sin nada. Ni la ropa de las canas. Entraron, robaron todo. Hasta que tuvieras que ponía lo que estaba haciendo atrapallada. Ponía corriente. Y necesitaba para no robar nada. Porque fue el tiempo de acarar. Yo agarré una cortina. Y después veo la fama. Veo la fama. No veo más tarde porque no sé trabajar. Después había unas pestas que entraban en las patatas. Y comían todo. Llamaban tarambela. Aquella no se trabajaba. Y nosotros eran chingos. Hacían nacer. Perdíamos la escuela. Para ir de mañana cedo. Que había un hecheado aquí sin descaso. Todo atrapallado. No había calzado. Porque éramos muchos. Y nadie tenía ropa. Porque ricos o pobres. Recuerden de pequeños. Os de trigo. Miran nuestra casa. Busca el pan de mi hijo. No había calzado. 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 Y cuando yo me lo tenía, me lo quería hacer y luego me lo hablaba. Ella me lo tenía, me lo llevaba todo bien. Yo había que te construyes la 95. Lo dejaba como murrán ¿o qué no era? ¿Me lo dejaban más? A veces yo le iba mal, jamás, entonces me lo encontraba. Me lo dejaba fare entre matrimonios. Lo parecía que me gustaba. Y me lo dije ahora para otra야, entonces y me lo dieron... Entonces, llegaba a casa, pasaban las narices, ven, 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 nos fijaba a todos, entonces íbamos a volver y ya estaban perdonados. Yo me quedé más pesado, yo me quedé más pesado, yo me quedé más de noche, arrancaba mis tíos parvados, yo no sé qué me quedaba. No había deberes, no tenía deberes, no tuve exámenes ni nada. Pero no hay caso, lo voy a mostrar, estaba estudiando, pues yo no salí por una orella al castigo a estudiar. ¿Por una orella? Por una orella, sí. Pero el mal que a tu propio. No, no sabes, que por una orella es que estudiaría teléfono. Estuve en Brasil y no hay un señor bastante lácteos. Pero ahora morré uno en Brasil, vamos a decir, madre, en Brasil había dos semanas. Era autista, era autista. David. ¿Cuándo quedó perdido? ¿Cuándo quedó que los profesores pegaban, es cierto? Sí, sí. ¿Cuándo quedaron? Sí. Como a barra, una minera casa, una señora cuando se pisaron. Al serato grande había pisajitos. El serato había pisajitos. Al serato había pisajitos. Y no, yo se escribía de pequeña, había unos meses, eran así, porque, pero, sí. Así. Que no lo entiendo. Ya está. Así. Ya está. Los tendrías estaban así. Una vez una que otra. Aquí dos. La pareja. Pero yo tenía el costumbre de dar la corte. Entonces lo cambió la corte. Se lo estaba viendo de todo. Se escribía con la prueba. Había que me llegaba a la pluma. Se lo escurrió. Para que no chequera el borrón. Si no, la mestra está haciendo por la borrón. Escribísele libreta. Porque escribían con tintas así de plomento. No con bolos. Escribísele libremente pequeña. Que me hagas que se puede ver que me era muy pequeña. Y yo lo daba ahorita que fue al colegio. Yo lo daba ahora y me decía. Pero ¿cómo es que de esa manera? Es que hay que... Para mi lado no es para mi lado. Pero eso es todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que por el que no son parece... Como se llama... Como se llama... Como se llama... Como se llama... El regalo es el que se llama como... Pero se lo dice. No, eso está en la sección. ¿Para tecrafía? ¿Para tecrafía? ¿Para tecrafía? Sí. ¿Para tecrafía? Entonces... A ver... A ver, Cristina. ¿En qué se desplazaban? ¿En qué iba a un lado? ¿O en 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 un carrillo? ¿O en un caballo? ¿No sabías que era un carrillo? ¿O en un lado? ¿O ocho? ¿O o ocho? ¿O a saldos de mar? Si no, lechero... era como pescado. Viene pescado, boe negro, todo atrapado. Que desde el ojo estropearán el mar. Viene negro, había panchacitos, panchinha... Chupiño criado, chupiño... Estrojeron el mar completamente. Si mato a los críos por aquí, y no queda ningún crío, se vea y después... y después no puede ser en Pantermartillo, se comprende. ¿No? Claro. ¿Sabes o no? Algo, algo. ¿Me conocí una guerra? No, no fueron una guerra. El padre libró por tener muchas familias. Fueron primos. Primos era mayor, muy mayor. Porque el padre no se casó un chico mayor. Como quien dice, el padre era el padre de mamá. Llevaba 18 años. Y un chaval de 18 años puede tener familia o de 7 años. ¿Me preocupa más estar emocionado de hoy en día? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pablo? ¿Perdón? ¿Qué cambios me preocupa más estar emocionado de hoy en día? ¿Qué opinión me preocupa así? ¿Qué opinión me preocupa así? Es verdad, los ojos están metiendo. Tienes mal lenguaje, falades mal. Y después de la parte no se importa pasar por los demás, hacer daño. Eso estaba mal. El papá no dejaba ni pisar ni pisar ni pisar ni pisar. A niña nadie ni tocaba y pasaba a casa de nadie. Niña estaba trabajada. Ni nada de eso. Ni molestar de noites cansaba dormindo a otras casas. Eso era muy severo. No empezaba a perdarnos una reprimenda. Mamá sí, mamá. Arrollaba la pota. O sea, porque tenía muchos crios y sabinos de fuera. Bueno, también era cariñosa, ¿no? Pero era demasiado aquel. Era muy frío. Exuntaban los primos del lado de Luso, los de San Miguel. Aquel era un rebaño. Mamá tenía que pasar unos potos como mundos de comida para todos. No comida había. Eso era importante en aquella época. Sí. Eso era importante. Era así. Bueno, las preguntas me parece que remataron. Sí. No sé si alguien tenga alguna última cosa. No, no. 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 Sí. Estaba mal. Eca estaba que de año. No estaba mal. era más para mi lado, el boliñechulito para atrás, un robito como la boliñechulito, él le miraba a los brazos así, aunque estaba siempre calcetando, él nunca hacía caso a los rapaces. A veces, íbamos a la escuela, era como estar al día, no veía que los rapaces era algo, pero cuando marchaba, él propuñaba a mí de maestra. Estaba de maestra, un sitio de maestra, porque sabía que era más responsable, sabía que era aquel u otro y tal. Entonces, cuando tenía chuleta, meto dos sedes de junta, tomé un castijo, fui a ir afuera a buscar arena de esa jorda, ponía el lado del suelo, contra la pared, de rodillas de arriba, con las rodillas así, y nada más, muchos libros, muchos cargados de libros, de más en la cabeza. Yo no me di más que un metro, no tenía tanto, pero una habilidad inmensa. Así, yo no podía más, yo no había peito, no lo necesitaba. Tanto, yo no podía más, estarían con todo, cabreose. Pero los libros no eran nosotros, los libros eran de la escuela, los libretos no eran nosotros, nos dejaban llevar para la casa, ni que nos podían dejar comprar. Era así. Bueno, pues casi, que sí. Vamos, gracias. 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 Gracias.